Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Aburrido Que esté conformada Dada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura Siempre segura Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música En mi música Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo voy Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida 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 Gracias por ver el video